Me parece que habría que detenerse a analizar por qué no y qué es lo que nos detiene a explorar eso que realmente tiene que ver con nosotros. Y por otro lado, las historias de violencia extremas en las que ya muchos de nosotros nos sentimos como, bueno, ya hemos tenido suficientes y que se siguen produciendo. Yo también me pregunto, ¿por qué se habla siempre desde un mismo punto de vista sobre esa realidad y no sobre el dolor que se imprime hacia quienes la viven? Quitando como todo el glamour con el que se retrata muchas veces eso, hablar o palpar un poco el verdadero dolor que hay debajo de esa realidad, que tiene que estar ahí. Yo creo que es una temporada mucho más atrevida y también con unos toques mucho más oscuros que la uno. Parte de lo que ha hecho que la gente conecte tanto con las series, que la serie de alguna forma parte de la tradicional telenovela, del melodrama que además es un género tan, tan, tan latinoamericano, que nos ha educado sentimentalmente para qué ponerlo de otra forma. Entiendo lo que dice, sí, es alejada de mí y pertenece a un estrato socioeconómico que no tiene nada que ver con de dónde vengo yo. Pero me parece que el personaje guarda su encanto en ser alguien que mira sin prejuicios a los demás personajes y que por eso también la gente ha conectado con ella porque este personaje habla con todos y todas de la misma forma, sin importar de qué lugar vienen o a qué se dedican o cuál es su preferencia sexual o de qué color son o qué sé yo. Es decir, habla realmente con todos los frentes y eso también hay que subrayarlo. Me encanta de Paulina de la Mora esa. Sobre la ética a modo, como el sentido de lo ético de acuerdo a cómo le conviene a cada quien y cómo esta clase social privilegia su bienestar por encima de todo lo demás. Es una combinación de ambas. Ok, excelente. Pues yo espero que sea una noche divertida, que sea una noche de sorpresas, que también las va a ver, que sea una noche de encuentro entre colegas y colaboradores y sobre todo que sea una noche de gozo y celebración para el público. Eso, que es loco, es divertido y me ha entusiasmado muchísimo saber que él lo iba a hacer también. Creo que eso es una garantía, en todo sentido, de que va a ser una noche divertida. Así te sientes cómoda? ¿Sabes por qué? Pues por un beso, ¿no? Yo ya también, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!